Comsalud.es le pregunta si tienen previsto elaborar un registro de casos en España del síndrome de Kawasaki relacionados con COVID-19 y el ministro de Sanidad ha dicho que, comillas, lo que sabíamos del virus el día de febrero no es lo mismo que conocemos hoy. ¿Cuáles son las principales características de este virus según las últimas evidencias? ¿Cómo les influye en la toma de decisiones? Bueno, sobre el registro de Kawasaki yo no descarto nada. Ahora mismo la Asociación Española de Pediatría y algunos otros grupos de investigación y sociedades científicas en colaboración con unidades de investigación están valorando el problema del síndrome de Kawasaki o de la enfermedad de Kawasaki en niños que han tenido la enfermedad del coronavirus, la enfermedad del COVID-19. No se puede descartar ahora mismo. Habría que ver qué puede o no aportar tener un registro de Kawasaki en España. La cuestión no es hacer registros o no, es hacer los registros que nos aportan algo. Si no tienen ningún valor añadido al tratamiento, a la salud de la población y en este caso a la salud de los niños, pues no tendría sentido hacerlo. Si pueden aportar algo importante, pues se puede llegar a hacer. Lo que no creo que tenga sentido es plantear hacer este tipo de acciones, un registro que conlleva un trabajo muy importante de fondo porque conlleva un seguimiento periódico y una actualización de la información de cada uno de los casos. El plantear hacer este tipo de acciones sin tener claro qué van a aportar, pues sería complicado. Hay que justificar muy bien por qué se hacen. En cuanto al conocimiento del virus, ha habido cambios importantes. Ahora sabemos que algo que parecía muy poco probable al principio, ahora mismo sabemos que sin ser muy probable no es tan imposible como parecía al principio, relacionado por ejemplo con los casos asintomáticos y la transmisión en periodo asintomático. Ahora sabemos que hay una transmisión en periodo asintomático corta antes de iniciar los síntomas, uno o dos días, pero sí que puede tener un impacto mayor de lo que pensábamos en la transmisión de la enfermedad. Todo esto se supo a partir de estudios que aparecieron a partir bien avanzado el mes de marzo. Sabemos, por ejemplo, que hay más casos asintomáticos de los que se sospechaba inicialmente. No es un número exagerado y todavía no tenemos claro cuál es su papel en la transmisión de la enfermedad. Pero sí que es cierto que sabemos que hay más de los que inicialmente parecía haber. Sabemos que la enfermedad, sin ser en números globales tan grave como puede parecer el impacto que ha tenido, tengamos en cuenta que en España se estima que ha habido algo más de dos millones de casos, según el estudio de seroprevalencia, de los cuales hemos detectado aproximadamente un 10%. Es decir, las cifras de ingresados en UCI, fallecidos, etcétera, si lo comparamos con ese número global, pues reducen un poco la percepción de riesgo. Pero la verdad es que entre aquellos casos que detectamos, el riesgo de que sean graves o incluso que haya fallecimientos y, sobre todo, en algunos grupos poblacionales concretos es muy alto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al valorar esas cifras globales de pacientes o de personas infectadas, entre las que están los asintomáticos, los casos muy leves, que ni siquiera han tenido percepción de estar apenas enfermos. No podemos compararla con aquellos que sí que lo han estado, en los cuales el cuadro no ha sido precisamente banal. Sabemos, además, que el virus sí que podría estar afectado por factores climáticos, pero hasta ahora no se ha podido evidenciar. Con lo cual, tenemos que ver en estos días en los que el cambio de clima es realmente importante, qué es lo que sucede. Sí que hay estudios que han mostrado ciertas franjas del planeta en las que la transmisión ha sido diferente a otras. Pero eso son, como les hemos dicho en algún caso, estudios que llamamos ecológicos, en los que no sabemos si la coincidencia es casual o afecta realmente de forma directa a las personas que se han infectado. Sabemos que esos tratamientos que esperábamos tener disponibles en un tiempo breve no van a estar disponibles en un tiempo tan breve y, de hecho, no lo están. Sabemos que esa hipótesis de que iba a haber quizás una inmunidad de rebaño importante en la población, que algunos estaban a favor, otros pensábamos que a lo mejor iba a ser menor, en realidad no se está produciendo, al menos desde luego en nuestro país. Y eso, por lo tanto, implica que tenemos que tomar diferente tipo de medidas de prevención. Sabemos que la vacuna es posible, pero también sabemos que no va a ir probablemente tan deprisa como parecía en un principio. Todo esto cambia la aproximación a la enfermedad, a las medidas de control y a muchos otros factores. Y, de hecho, no es que el día 10 de febrero no supiéramos todo esto y el día 11 de febrero, sí. Todo esto ha sido un proceso largo y complicado. Las hipótesis surgen, hipótesis puede ser cualquier cosa posible, es prácticamente todo, pero todas las hipótesis hay que comprobarlas y eso lleva tiempo. El plantear una pregunta el día 10 no implica que el día 11 esté resuelta, se resuelve con tiempo. De hecho, casi toda la evidencia que estamos teniendo está llegando desde bien entrado el mes de marzo, abril y primeros de mayo. Y es progresivamente y poco a poco como vamos conociendo mejor el virus, que es, aunque no nos guste, como avanza la ciencia poco a poco. Y dicho eso, en esta epidemia en concreto está avanzando a una velocidad que nunca hubiéramos imaginado en cualquier otra área de la sanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!